El primer ministro, Mike Iman, líder de AFP, expresiona la donna tocante de la situación a Corzón y la elección de Corzón. Pero quiero que esto sea importante para traer algo adelante que no hayan. Para mí, como tú puedes, esta visa, expresión de la campaña no daña relación entre Aruba y Corzón. Entonces, esta sigue visa, no solidaridad y convivencia con el deseo y aspiración del pueblo de Corzón, de la manera que nos avisa en el momento en que el gobierno interno se va a formar. Esta es la de Aruba solidaria con el proceso democrático con el Corzón pasando. Ahora, con la procedura del gobernador de Corzón, se va a encargar para llegar a un gobierno interno. Así que quiero que la tropa visita, esta es la idea de que el primer ministro de Aruba no está respetando el principio de la democracia y no está respetando el derecho fundamental que el pueblo no tiene, el que es sagrado, el derecho para elegir el representante. ¿Por qué me dicen así? 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 No hay ninguna procedura. No hay ninguna procedura. Y así, si va a Aruba solo, en Holanda, en otro país también hay un problema aquí que vamos a discutir. Que me dicen así que el primer ministro está para duro para apoyar el gobierno interno que nos pone contra todos los principios democráticos. Si es uno, es de dos, con esta parte de expresión de campaña. No es verdad. No es verdad que el tiempo que se firmó el protocolo del ministro Donner, había un problema. Pero sobre la Laga, Corzón y San Martín, Juan, Afó, en todo el país, si no quieren, se juntan después. Porque no es un problema que se acaba con el señor Wills. No es un problema que se está haciendo con nosotros. No es un problema que se está haciendo con nosotros. No es un problema que se está haciendo con nosotros. No es un problema que se está haciendo con nosotros. Y otra cosa también, otro incidente, con la campaña de Palatino, Juan David Eroskin, en la sala de su primer ministro, es un problema que se está haciendo con nosotros. Y también tenemos tres puntos cardinales de justicia. Entonces no es muy bueno con expresión de la campaña que le dañe relación entre Aruba y Corzón. hay buena persona como primer ministro, hay que necesitar ropa y bomba, lo que va a estar papia y lo que va a estar así. Entonces, no vengo con excusa, cuando aquí está en relación con nosotros, con el corazón, y volver a otro país.